¡Vámonos! Lo fiel es lo que comentas hoy Dices que es tarde ya Para cualquier explicación Para mí no está de más Decir que no hay mala intención Tenías razones una dama Y la magia en su mirada Y lo dulce de su voz me enamoró Es más Tú ya no estabas en la escena Para mí ella no era ajena Antes de hablar ponte a pensar la situación Ponte a pensar que fuiste tú Quien la dejó ser viendo Que no supiste valorar su amor Cuando fue tuya por completo Ponte a pensar que la dejaste en el olvido Jamás se pierde lo que nunca se ha tenido Déjame hablar Fuiste tú quien la perdió Si te amara como dices Y ocupara de tu abril No estuviera conmigo No estuviera conmigo Es más Es más Tú ya no estabas en la escena Para mí ella no era ajena Antes de hablar ponte a pensar la situación Ponte a pensar que fuiste tú Quien la dejó ser viendo Que no supiste valorar su amor Cuando fue tuya por completo Ponte a pensar que la dejaste en el olvido Jamás se pierde lo que nunca se ha tenido Deja de hablar ponte a pensar la situación Fuiste tú quien la perdió Si te amara como dices Y ocupara de tu abril No estuviera conmigo earía en lo Su craving Se quiere mirar La canción Es poña Mas el